Hoy nos acompaña Verónica Cienza. Vero, ¿cómo estás? Bienvenida nuevamente. Gracias por prestarme tus brochas, que se me olvidaron, que me olvidaron mal en mi casa. No hay problema, no te preocupes. Bueno, hoy Verónica nos va a enseñar una nueva alternativa de muño para fiesta o para un cóctel. Un muño que esté de moda, que esté de temporada, que esté igno. ¿Es cierto, Vero? Sí, en realidad es clásico para esas personas que son clásicas, para todas las mujeres que son clásicas. Bueno, es clásico, pero ligeramente españolizado. Así que vamos a trabajar. Estás en tu cancha, Vero. Exacto, gracias. El pelo está totalmente liso, nada más, ¿no? Sí, totalmente liso. Está fácil de manejar, en realidad. Es un cabello bastante dócil. Sí, bonito. Nos hacen las cosas mucho más prácticas aquí. Mira, en este caso la modelo está llevando el cerquillo al costado, del lado. Sí, sí, sí. Vamos a hacer ligeramente un doblez en esta zona, claro, porque ahora te vas a dar cuenta que mi peinado queda ligeramente como si fuera una trenza grande. O sea, los bloques son como si fueran una trenza grande, nada más. Sí, claro. Vamos a sujetar. Los ganchitos negros son una maravilla, señora. En realidad, sí. Ahora sí, vamos a tomar el próximo. Mientras Vero va a hacer el mismo procedimiento al otro lado. Quiero ver la foto comparativa del peinado que van a hacer el día de hoy. Ahí está, mira. Uy, qué lindo. Lindo. Te das cuenta que tiene como unos torzados. Me encanta. Pero al final parece una trenza. Te das cuenta, pero una trenza gruesa. Esa ha sido la idea más o menos de trabajar. Entonces, lo mismo que tú has hecho al lado izquierdo, también lo has hecho al lado de él. Lo estamos haciendo al lado de él. Ay, qué bonito este peinado me gusta. Pero lo puedo hacer mañana, creo yo. Te pones un vestidito súper suave y ya. La laca loca. Ahora vamos a tomar un poco de cabello de este lado. Es como que se estuviera haciendo una trenza. Como si estuviera haciendo una trenza, pero en este caso lo tomamos tipo moño, ¿no? Y aparte, qué bonito el cabello que tiene. La modelo, ¿ah? Está bueno para extensiones, ¿ah? Vamos a hacer el corte del último pasaje. La tendrás que empezar. Uy, Dios, no. El duelo de peluquería. Qué miedo. Oye, hablando de esos shows, está que quema, ¿cómo se llama? El combate, ¿ah? Está caliente, ¿ah? La gente está que se mecha, pero... Ay, necesita, debemos sacar cosita de por ahí, ¿ah? Para el chismecito. Vamos a sacar... Sí, está calientita la cosa. Bueno, ahora estamos usando... En este sí recomiendo usar una laca que tenga más o menos una fijación fuerte. Ya. Para poder trabajar, porque si no, no... Para que quede, pues, ¿no? Para que no haya ni un pelito parado. Exacto. Si no, no logramos darle la forma que queremos. Y además, cuando un cabello está en capas, como es el caso de mi modelo, Entonces, no nos ayuda mucho si no usamos una laca fuerte. Y solamente está que sujeta con los gallitos negros que te digo, que son una maravilla. Mira, ese tipo de peinados también lo puede usar hasta una novia. Exactamente. Una novia fácil puede casarse con este peinado. Exactamente. Y podríamos usar, por ejemplo, también unas perlitas nada más. Por ejemplo, novedí. Dicen que normalmente antes las novias no podían usar perlas. No, yo tampoco no me caso con perlas porque es mala suerte. No, no sé. Yo tengo esa creencia. ¿Sí? Para casarse, sí, con perlas es mala suerte. Dicen que perlas no. Nada de perlas en mi caso. En mi caso no lleve nada de perlas. Hay gente que dice que sí, que no, que sí, que sí, normal, pero hay gente que dice nada de perlas. O hasta podrían usar, ¿sabes qué? las lluvias también. No, también. Las lluvias. Por ejemplo, a nosotras nos ha salvado bastante en la peluquería cuando hemos usado este... Cuando normalmente las florerías te... Las florerías te fallan. Sí. Entonces hemos tenido que sacar de los floreros las lluvias. Las lluvias y bueno, y trabajar ahí. Y aparte también si tienes de repente o un matrimonio de día, también puede funcionar este peinado para un cóctel. La verdad que sí funciona, lindo, es súper práctico. ¿Han visto cómo Verónica ha ido trenzando y trenzando el cabello? Sí, al final todo queda torsado. Qué bonito. Depende mucho del cabello también el que estemos usando. El cabello cuando está normalmente encapado, bueno, ya por ahí tenemos que hacerle otros enganches. Para no perderle el toque al peinado. Pero sí que nos dé al final lo que queremos, ¿no? Perfecto. Mira qué lindo está quedando. Quiero que vayan poniendo igual en pantallas el número de teléfono para contratos para Verónica. Sí, por favor. Para que tú te puedas realizar este peinado y muchos más. Porque Verónica, ahora tú en dónde estás ubicada. Bueno, yo había planeado abrir mi peluquería la semana pasada, pero contratiempos como siempre, no me permitieron hacerlo. Así que desde hoy, a partir de la una que yo estoy en mi peluquería, ya está aperturada. Bueno, me gustaría que vayan chequeando el peinado. Ya está. Estoy en Mercedes Gallagher de Parc, a la altura de la 23 de la Marina, la cuadra 3, 397. Mercedes Gallagher de Parc, 397, a la altura de la 23 de la Marina, al costado de Totus. Segundo piso, en timbre 204, 205, 206. Tengo tres timbres. Ah, oye, digo.